Mauricio Galindo, bueno, ya está con nosotros, don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna, Palacio Rosa. Buenas noches. Con mucho gusto, señor Cineros, buenas noches, Lucero Álvarez. Buenas noches. Pues, prácticamente cocinada la alianza, lo hemos comentado aquí, la alianza electoral en Coahuila, este bloque antimurena que se está formando y, pues, los protagonistas no se esconden. Hoy, el que se dejó ver por Coahuila, específicamente en Torreón, fue Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien se reunió, pues, como vemos en pantalla, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y la comadre Maritelma Guajardo Villarreal. Hoy por hoy, la mandamás, la que teje bien los hilos y tiene el control del PRD acá en Coahuila. En esta otra imagen, tenemos a los mismos tres personajes, al señor Zambrano, al gobernador, y a Maritelma Guajardo, acompañados de Javier Herrera Arroyo y del alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillier. Despejar dudas sobre la alianza electoral que se está formando en Coahuila, el propósito de esta reunión, pues, ahí está la imagen. Chema, fue postulado por el PRD, ¿verdad? Así es, fue postulado por el PRI y por el PRD en una alianza que se estableció en los 38 municipios y, efectivamente, el alcalde de Saltillo fue alcalde electo por las dos banderas, por el PRI y por el PRD. ¿Qué falta en esta alianza? Pues, nomás que aparezca en la foto los panistas, ¿no? Sí, 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 sí. Los panistas que, por ahí va, ¿eh? Va, va, yo creo que, hasta donde entendemos, va encaminado. Y, pues, pronto veremos también ahí, en esta imagen, a Marco Cortés, a Guillermo Anaya, a Alfredo Paredes. Ah, mira, sí, sí, se van a acordar de mí. ¿Sí? Grabemos este momento. Y, bueno, haya sido como haya sido, pero mañana se concreta la transición en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila. Le debemos a conocer acá todos los detalles de este barajuste que se armó por la travesura que se quisieron, que se aventaron a hacer en esta escuela de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mañana toma protesta como director Evaristo Alférez, quien, si recordamos, primero ganó de manera contundente la elección interna para la dirección y después le quitaron el triunfo, le quitaron 30% de los votos en una acción sin precedentes y por demás antidemocrática dentro y fuera de la máxima casa de estudios. Alguien encendió las señales de alarma, de alerta, y en la coordinación saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, dijeron, no, no, tiene que ser la, respetarse la voluntad de los alumnos y de los maestros, y le regresan el triunfo a Evaristo Alférez, quien mañana, pues va a levantar la mano y va a decir que sí, protesta como director de la Facultad de Ingeniería para el periodo de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, sí, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Sistemas, hay varias ingenierías que dependen de esta rama, y él va a ser el próximo director. Es que yo la conozco como Facultad de Máster, sí, 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 sí. Bueno, pues la Facultad de Sistemas. Muy bien, ¿algo más? Por lo pronto, señor Cisneros. Nos vamos.